Jueguen, amigo, y buena suerte, por favor, ¿eh? Ahí está. Vamos a buscar la clave, antes que nada. Ya le pusimos eso para que se vaya orientando cómo es la cosa. Ahí está buscando la clave Laura. Usted, usted, usted tiene que apreciar también de que Laura, en estos momentos, se está vistiendo con diseños exclusivos de ADN. Los diseñadores son Javier Alçamenti y Miguel Navarro. Dos jóvenes y muy promisorios artesanos de la gran vestimenta europea aquí en el lugar. ADN, el arte de sentimiento. Y los zapatitos, los zapatitos no aprietan nunca porque son de ardaches, ¿eh? La última moda, Italia en vuestros pies. Bueno, mi amigo, ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Le di todo este tiempo también para que se haga la marquita en el medio del televisor. ¿Lo hizo? Está hecho. Bárbaro, muy bien. Jueguen y buena suerte, mi amigo. Adelante, por favor, ¿eh? A ver. A ver. Ay, mi amigo, que no... Le pegó al príncipe. Ahí era la cosa. Ahí era la cosa. Ahí era la cosa. Le pegó al cameramen, mire, qué bárbaro. Bueno, lamentablemente no pudo ser, señor. Bueno, pero no importa, mire que tenemos para usted también lo prometido, ¿eh? Es esta freidora mulinés que se la acaba de ganar para disfrutarla con toda la familia, muchachos. Muchísimas gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. Pagó más mil dólares para traerse un bagallito. Perdón, souvenir, 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 que es mucho más divertido, que es mucho más divertido, que es un bagallo al fin. Bueno, así es. ¿Sacamos? Tomá. Esto no me corresponde más a mí. Atención, vamos. A ver, ¿quién se lleva el televisor? Tuya, Héctor. ¿Viste? Qué cosa barba. Qué barbaridad este chiquilín. Este chiquilín. Vamos a mostrar. El documento de identidad está ahí. Y es de mina. Y es de mina. De los amigos del interior que se van a llevar el televisor. Tiene que decir el show de mediodía. El cuadradito. 4, 4, 2 es la característica. Perfecto. Ahí. A ver. ¿Es una de mis? ¡Sí, qué barba! ¡Muy bien! ¡Termina! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, cómo están! ¿Cómo les va? ¿Bien ustedes? Todo el departamento de Parabienes, entonces, ¿no? ¡Ay, sí, buenísimo! Bueno. Estoy en la cama, además. ¿Qué le pasa? Y además, ¿sabe qué? Se me acaba de romper el televisor. ¡Sí! ¡No me di! ¡Ay, qué chiquito! ¡Qué va! ¡Ay! Vamos a ver si conseguimos al Correcamino, que se lo lleve rápido para su casa. ¡Ay, por favor! Sí que estoy, estoy mirando de blanco y negro. ¡Ah! ¡Ay! Pero mire qué lindo, ¿eh? O sea que fue una llamada con muy buena recompensa, ¿no? Sí, la verdad que sí, como todo lo que hacen ustedes. Bueno, muchas gracias. Una pregunta, señora. Sí. ¿Está con una nana usted? Sí, estoy embarazada y tengo que tener respuesta. Por favor, por favor, que necesitamos un bochinchero más. Por favor, por favor, por favor, ¿eh? Bueno, que se reponga, que se comporte todo muy bien y que sea un final muy lindo y maravilloso con mucho amor, ¿de acuerdo? ¡Chao! ¡Chao, señora! Adiós, hasta luego. Ese televisor, gracias. Ese televisor es suyo ya, ¿eh? ¡Chao! Adiós. Hasta luego, adiós. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. ¡Qué barro! ¡Qué barro! ¡Qué barro! Se le rompió el televisor de color, le estaba viendo blanco y negro y ahora... ¡Pup! Otra vez color para la señora. Se le aclaró el día. Bueno, llegó el primer Se busca, el veterano. ¡El veterano! ¡El veterano! ¡Rasco! ¡Rasco! Ahí está. El primer Se busca en la tarde, felicitaciones. ¿Tu nombre? Walter de Leo. Walter, bueno. Hasta hace un ratito, Walter estaba trabajando, ¿no? Estaba trabajando, trabajaba hasta las dos en un edificio cosito. Y cuando vino nuestro portero, vino para acá. Vino bárbaro, era de relevo. Me dijo que me avisaron de ahí en el edificio mismo una señora que... Está contento. Nos contaba que tenía unas ganas bárbaras de decir, se busca. Sí, sí, andaba así. Y vi que estaban, pero no pensé que me estaban filmando a mí. Bueno, le tocó, Walter. Felicitaciones y disfrútelo. Adelante, lo esperan en estudios. Perdón la molestia. No, es que es al contrario. No, no, no. Es una gran alegría. Pero es una molestia también. Viene con alegría todo, pero le cambiamos capaz el rumbo que tenía usted en el día de hoy, ¿no? No, estaba trabajando, justo salgo a las dos, estaba con un edificio en posito. ¿Y a qué hora toma usted el turno? No, salgo a las dos. ¿Y a qué hora entra? A las seis de la mañana. A la madona. Sí, me tomé un tacho y me miré también. En estos momentos yo estaría dormido. Me estaría diciendo, es el mediodía, porque nunca hice eso. Bueno, cuando era chico lo hacía, pero me ayudaba siempre una dama. Ah, bueno. Juana. Qué ventaja tenía. Una dama Juana. Ah, Juana. Bueno, mi amigo, usted tiene aquí un premio, un premio brutal, pero antes tenemos que verificar si es usted, ¿eh? A ver, por favor. Sí, en lugar a dudas era el caballero, hasta con el bolsitito. Venga por aquí, señor, vamos a entregar el premio, cuidado que hay escalones. Usted se lleva, con el aplauso de todos los amigos, para que tengan un minuto recuerdo, una sándwichera Molinés. Se lleva también una cafetera Molinés, que viene muy bien para el cafecito de la mañana. Y un ventilador de mesa, para que lo disfrute mucho en el verano. Adiós, mi amigo. Muchas gracias. No, gracias a usted por estar con nosotros, ¿eh? Saludita a mi quebrado, querido. Claro. A la Rampla. Muy bien, que ayer quedamos en la... Pero, pero, un minuto, pero, que, claro que sí, claro que así, que ayer yo estuve, estuve hasta último momento, pero hasta último momento, hasta el último penal, que fue el que definió las cosas, estuve con Rampla. Y sigo estándolo también, ¿eh? Y además, con todo ese barrio del cerro, que es impresionante, con un amor tremendo, y que deben estar todavía con una alegría desbordante, y los estoy acompañando. Y felicitaciones al... ¡Vamos, Rampla, no más! Chao, señor. Muchas gracias por favor. Salud. Me había olvidado. Perdón, perdón. La misma alegría que están sintiendo ustedes, la sentí yo.